Bueno y nos venimos a ver a las bichas, miren, están trabajando hoy. Obvio. Ay, siempre. ¿Trabajando? ¿Trabajando? En serio. Aquí está también el... Él los va a presentar. Venga. El niño de Christy, miren. Este es mi hijo mayor, David. ¿Ya está grande, vos? Ya está grande. Me lo traje a trabajar todas maneras. Te toca salir a trabajar, babo. Sí. ¿Y cuántos sacos van a hacer? No sé, ahorita vamos a completar dos. Dos ya. Sí, ahí ya tenemos. Dos sacos, miren el frijol. Este es el frijol del que están exportando, babo. Sí. Vean. Ay, qué chivo, vos. Pero cuesta, vos. O sea, no cortarlo, no, pero lo que duele es la espalda. Estar agachado. Ajá. Bueno, hoy nos venimos a ver a dónde trabajaban las bichas. Aquí en las frijoleras, dijo, bueno, aquí les arruinaron todo. Donde les arruinaron todo, dijo, los bichos. Ah, donde les arruinaron todo, sí. Pero como ahí anda, no están ahí cerca, babo. Estos bichos arruinaron, los otros paquitos no andan, pero los bichos no andan. Y casi que andan haciéndote compañía. Ajá. Y aquí anda la Priscila también. ¿La Priscila qué hace aquí? La Priscila jugando. ¿Tú has andado ahora? ¿Qué? ¿Tú has andado para Priscila? ¿Hoy no vino a trabajar? ¿No viniste a trabajar? Cuando la vuelta el gato estaba llenando. ¿En ese montarral? Sí. ¿Qué valor? Yo no aguanto la picazón, voy. ¿Cómo te digo yo? Bueno, mañana, babo. No, y lo bueno que no está, yo pensaba que está montado, pero no, babo. Está bien limpio. ¿Pica lo me? ¿Cómo lo lima? No, 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 no. Pero sí sale bastante, babo. Sí, sale bastante. Sí, voy, sí me admire, babo. ¿Le ha abundado? Sí. Ayer. Quizás porque como se andaban ustedes solas, les decía, ¿no? No, está allá era mosquita. De 6 sur, cuando acabamos tú. ¿Eh? Es que ayer ya no había. No, ahora es mosquita. Mucho frijol, en la parte donde andábamos, ya en esa parte ya no, ya no tenía. Era nada más así como rebuscado. Pero nosotros no, pero hicimos los dos sacos. Ayer. Sí. Y ahora, mira la hora que es. Sí, ahorita todavía casi. Casi. A las 2 ya han terminado. A las 2 terminamos. A las 2 de la tarde. Ajá. No, antes quizás. Que media vez esté bueno, se abunda, pero ayer sí nuestro no va a estar. Yo creo que ayer sí no es el saco. ¿Ya, pues? Sí. ¿Tan rápido? Sí. ¿Ya hicieron los dos sacos? Ya. ¿Quién? Solo dos van a ser. Uno cada uno. Imagino que sí. Anderson. Casi viene a traer a Anderson. A traerlo, vení, pues. A traerlo, ¿no? A traerlo, vení. ¿Ya hiciste el saco? Ya. Yo hasta me puedo ir ya. ¿Pero vas a seguir o qué? Vamos a seguir. ¿Y dónde van? ¿Ah? ¿Ahorita por dónde van? A traer otro saco. Ah. Entonces vamos a ver cómo cortan. ¿Cómo cortan frijol las bichas? ¿Ahorita vamos? Los huevones para la casa. Los huevones para la casa, dice Kaki, mira. Huevones como Kaki. ¿No quieres? ¿Qué hago? Fíjate lo que duele, ¿no? Esta cosa. Esta bolsa. Mirar. Hasta allá anda la mamá de la Priscila, mire. Hasta allá, ahí. Va. Ayer seis sacos y se veía sol. ¿Cuántos? Seis. ¿Seis sacos? Sí. No, de preguntarle vas a ver. ¿Pero cómo los hizo? Así. Seis sacos hizo la Mariana ayer, papá. ¿Pero cómo en la montaña? Ah, en la otra. Ajá. Ajá. ¿Las diez van a ser? Sí, esa. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los cuatro? Este es el que se corta. ¿El negrito? Sí, el que ya está negrito. Ajá. Pero no está seco, sino que está fresco. Ajá. Y por eso duele la, 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 esta parte de acá, por el fresor. Obvio, ven. Sí. Mira, Anderson. Mira, Anderson no quiere salir de ese viejo. Ajá. Bueno, aquí donde les presentamos de la famosa frijolera que hablan los bichos. Pues aquí estamos y esperamos ahí, gente, que les guste este video. Estamos haciendo algo diferente, ¿verdad? Pues, hoy decidí venir a grabar la bicha donde trabajaba. ¿Para aquí qué tiene que trabajar? ¿Mañana tiene que ir a trabajar todos modos? Oye, yo cuando veo aquí que yo traigo una solita. No, fíjate que... Uy, ya dije, hay una sola, nos trae Kiki con este gran pano. Está opaco el sol, pero... Está fuerte. Fuerte el reclamo. Pero ahorita ya no va a llover vos, mirá. No, no, dice yo mirando, está. ¿Y solo aquí han pasado toda la mañana? Sí. Allá. Miren, gente, cuánto frijol. Hasta el otro lado hay más. Ah, pero ahí hay un espacio donde no hay. Ajá. ¿Y vos todos los días venís con tu mamá? No, todos los días. ¿Madrugás? Sí, madrugás, para ir a la escuela. ¿Pero para venirte a trabajar? No, madrugás. No. Como a las cuatro me levanto. A las cuatro está ahí vos con el teléfono. Qué terrible, Prisci. ¿Y usted qué hora me levanta? Cuatro y medio. Cuatro y medio. Para hacer el desayuno. Yo antes me levanté casi a la 1. ¿No le vienen a dejar aquí, pues? No. ¿Por qué? Y vos lo traemos de un solo, nos levantamos a hacerlo. Tan temprano. Sí. Vaya, estoy con unas mujeres trabajadoras del pulgarcito. Al solo falta darle una sorpresa a la suegra y vos. Cabal, al trabajo de ella. Al rato vamos a subir y vamos a ir. Cuando terminemos de trabajar, ahorita podría no. Yo ayer fui a la otra montaña de allá arriba. Mi mamá me echó una chupita así. Entonces yo, hasta que terminamos, me dejé de trabajar. ¿Y le ayudaste a llenar? ¿O hoy no les ayudaron nada? Hoy no le ayudaron, hoy jugando han dado la prisa. No, ¿por qué no traje la chupita? Y se me olvidó. ¿Qué son las chupitas? Está fuerte vos. Está fuerte. Bueno, aquí andamos gente, miren. Estos son los frijoles. ¿Frijoles cómo le dicen? Frijoles mica vos. No. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este frijol son? Vigna. ¿Ah? Vigna. Vigna. ¿No es frijol mica, papá? No. ¿Qué parece vos? No se parece, pero no es. Vigna. Miren, estos son... Este frijol lo usan como para hacer, no sé qué, qué hace con el frijol. ¿Ah? ¿Con este frijol qué? Lo otro. Lo... Exportan, pero... Lo llevan a una fábrica donde lo procesan. Allí hay una máquina que... El seco que llevan los avientes y los verdes. ¿Y deja? Solo los... Los buenos. ¿Los granos deja? Los buenos. Los buenos deja. Bueno. Este es el frijolito. El que está dentro de este frijolito. Mira la Ingrid como anda. Me gana siempre. Siempre va adelante. Mira Ingrid. Siempre te gana, ma. Aquí se está. Buena para todos. Buena para todos. Ella viene a cobrar. ¿Ella? Ah, ella viene a cobrar, papá. No. Ah. Cobras, pero salió buena para todos. Ah, por eso Samuel se le acaba. Ajá. Exacto. ¿Para qué no? Yo. Hay todos modos, papá. A la misma casa, papá. Dice. Pero no llega a la casa, papá. Ahí se queda a media. Ajá, a media. A medio camino, mire. Ajá. Bueno, ya me voy a ir de este video, gente. Fue un gusto saludarlos y estar con ustedes. Así que saluditos, papá. Bendiciones. Bendiciones. Y esperamos que les guste el video. Bueno, ahí saluditos a todos. Y Cristi nos presentó a su hijo. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Y ahí va Anderson. Saludos, Anderson. Te veo en una próxima. A ver si. ¿Qué tal? Te va a ver la novia. Oye, ya estás con todo porque hiciste la tarea, va Anderson. Papá. Bye. Bye.